Esta madre se consuela viendo las fotografías de Suri, su pequeña hija de 7 años, a quien no tiene a su lado desde el 13 de diciembre del año 2016. Cuando ya estoy en el punto de inmigración, pues me detienen. Me dice él que no puedo, que no puedo pasar y que van a supervisar, que esté tranquila. En el 2008, Carla obtuvo una visa de turismo para ir a los Estados Unidos. Estaba embarazada y dio a luz a su hija en Miami y luego regresó a Honduras. Sin embargo, la niña desarrolló epilepsia y por eso viajaba dos veces al año a Estados Unidos para ser tratada. Tuvo varias convulsiones allá y allá fue internada por ese mismo problema. Pero el viaje del 2016 sería el último. Los oficiales de inmigración en Miami la detuvieron. Yo como me mantenía y empezaron a cuestionar y cuestionar, de ahí me encuentran el pasaporte de la niña y me dicen que es un pasaporte falso, porque la niña está muerta. En el momento de su detención, Carla había dejado a su hija con una amiga en Massachusetts. Afirma que insistió en que solo iba a recogerla para llevarla de regreso a Honduras, pero en inmigración no le creyeron. Que era un pasaporte falso y que era un pasaporte falso y que era un pasaporte falso. Siempre dijeron eso y que cómo yo había obtenido la visa y que de qué me mantenía acá en Honduras. Y bueno, me pusieron un montón de obstáculos y obstáculos. Carla fue llevada a un centro de detención transitorio en el condado de Browat, en la Florida. Yo empiezo a ponerme con una ansiedad horrible y les pregunto a los oficiales, ¿por qué me traen hasta acá? ¿Cuál es el delito que yo he cometido? No, ninguno. En 72 horas te podemos soltar. Pero esas 72 horas se convirtieron en 16 largos e infernales meses. Es cuando me dicen a mí, la hija, tu hija la cogió el gobierno porque el papá no la quiso recoger, no hubo nadie quien se hiciera cargo de la niña. Suri es hija de este hombre de origen nicaragüense, radicado en Miami. Carla afirma que se separó de él desde que Suri tenía un año por el maltrato físico y psicológico que le daba. Él no quiso apoyarme en ningún momento. No quiso, siempre dijo que no, que buscara cómo me las arreglara, que ese no era problema de él. Al verse presa injustamente y sin saber de su hija, Carla fue cayendo en una gran depresión. Me daban más medicamentos. Llegué a lograr hasta tomar 14 medicamentos psiquiátricos. Con el paso del tiempo, Carla perdió toda esperanza. Finalmente, y luego de un largo juicio, un juez autorizó su deportación sin haber cometido ningún delito. Sin embargo, no sabía nada de su hija. Lo raro es que yo le digo, ¿cuándo van a traer a la niña para Calaflorida? ¿A dónde la van a dejar? ¿No permiten dejarla un día aquí conmigo si yo salgo el siguiente día con ella? El infierno de la detención de Carla terminó el 11 de marzo del 2018. Pero regresó a casa sin su hija, donde toda la familia siente el gran vacío que ha dejado. Pues la extraño mucho y ya estoy viendo el día en el que la puedo volver a ver y abrazarla. Y porque hace mucho no la veo. Carla solo sabe que Suri está en la Agencia del Cuidado de Niños y Familias y por eso pidió ayuda a la Cancillería de Honduras. Ya tenemos los documentos de ella, ya fueron enviados y ahorita está en todo el proceso para poderle brindar ya el pasaporte para que la niña pueda ser devuelta. Ahora la súplica de esta madre es que le regresen a su hija. Yo le decía a la trabajadora social, ¿quién es ella? Yo quiero saber dónde está mi hija, quién está cuidando a mi hija. A pesar de finalmente poder ver una luz al final de este largo túnel, Carla continúa con la incertidumbre y con el deseo de volver a abrazar a su pequeña Suri. Aquí en Primer Impacto hicimos nuestra parte. La Cancillería de Honduras nos dijo que se espera que en las próximas semanas Suri sea devuelta a Honduras. Pero estaremos al tanto para mostrarles el recuentro de esta madre con su hija. Ojalá que así sea. La Cancillería de Honduras